Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Musicándome, yo soy Flory y hoy estamos en el tercer día del challenge, del desafío de Navidad. Espero que tengan sus sukeleles preparados y afinados. Esta canción es sencilla y es muy bonita y pueden bajarse los tabs, aunque también van a estar pegados al vídeo, desde mi Patreon, la dirección es patreon.com barra Musicándome, por favor denle un like a este vídeo, suscríbanse y vamos a comenzar. Vamos a pasar esta canción súper lento para que puedas ver notita por notita, porque también mezclamos acordes con las notas solas, entonces es un poquito complicado si recién empezás con lo que es el punteo. Te recomiendo de todas formas, si es muy rápido para vos, que vayas a esta parte de YouTube, en la parte de configuración podés bajarle aún más la velocidad. Música 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 Esto ha sido todo por hoy, hemos llegado al final de la tercera canción navideña, espero que lo hayas disfrutado. Recuerda que puedes bajarte los tabs desde mi Patreon y si subes algún video haciendo las canciones de este challenge, porfa, etiquetame en Instagram, que soy florenzaldomusica, así puedo también compartir lo que haces. Dale un like, suscríbete al canal y nos vemos mañana en el último día de challenge. Aloha!